Y vuelve a buscar ahora la zona hepática, no lo olvide la próxima semana Saúl El Canelo Álvarez, uno de los mayores prospectos que hay en el boxeo mexicano aquí en Sábados de Corona Y detiene la mano izquierda, pero no, no estaba ya, había intervenido el referee y simplemente se le queda riendo y se acabó, se acabó Pero había intervenido antes el referee, una definición extraordinariamente extraña Antes de que el referee intervenga, Omar Niño está soltando el gancho de izquierda Creo que Omar Niño alcanza a tirar el gancho, ahí vemos cuando Omar Niño está tirando el gancho La verdad es que creo que lo tira a tiempo antes de que el referee, Draculich intervenga No, el referee está mal porque no puede intervenir a la espalda del boxeador ¿Cómo intervienes a la espalda del boxeador? El boxeador no te ve, por eso tira el golpe, Omar Mira esa izquierda muy precisa a la punta de la barba de Rodel Mayor Y en el momento en que lo jalonea ya se produjo el golpe Lo iba a parar la pelea porque efectivamente hubo un golpe bajo, accidental de parte de Omar Niño Y por eso pretendía interrumpir el combate en ese instante para mostrar el foul y quizá quitarle un punto al mexicano Pero ve cómo interviene Ricardo de espalda No tiene ojo en la espalda el peleador mexicano Y justo cuando tira el golpe y lo conecta en ese instante es cuando lo jalonea el referee para intentar detener en ese momento la acción Un golpe a destiempo y un gran error de Rodel Mayor haber bajado la guardia Mauricio, finalmente, ¿qué va a pasar? La decisión del referee es que el golpe vino después de una acción de un golpe bajo La decisión es un empate técnico con una revancha directa Bueno, pues ahí está De manera salomónica y vendrán protestas y ¿dónde está la autoridad? Un perfecto del referee Oye, Eduardo Camarena, mira, mira Que ocasionó que siguiera una acción cuando él iba a intervenir Hubo un golpe No se puede descalificar a Niño El golpador fue noqueado Después de un golpe bajo Va a ser un empate técnico y una revancha directa